Son las dos y media Ya está la comida en la mesa Tenemos carne buena hoy ¿Carne buena? Hay de todo, ¿no? Mira que bien buena ¿Qué tal, Valentina? ¡Uy! Carne De la buena Y garbanzos A mí garbanzos cuatro ¡Hombre que me como todo! ¡Hoy me como todo! Sí, ¿eh? Ah, lechuga de la huerta, ¿no? De la buena Fabricada por Mila y Jo Valentina Hay garbanzos en salsa ¿Cómo se dice? Garbanzos, tal cual Con sopa, eso Ya la aspiradora Con mucho ruido, ¿verdad? Muy bien, Aita Hoy carne ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Entre la alergia y el... Tengo un orzuelo Orzuelo Está salido a la izquierda Aquí Llevo tres días Mira, entre que tengo la alergia ¡Uh! Mirad, se me ve súper hinchado, ¿verdad? Sí, sí Me lo detectaron este año Al polen Le tengo Me dijo la oftalmóloga Y nada, estoy pensando en ir al médico de cabecera Que me lo mide, que me lo trate mejor O no sé Que te dé la baja Que me dé la baja Por una alergia Claro Sí, claro Yo no he cogido una baja en mi vida Y menos por una alergia Ay, están muy buenas, ¿eh? Los garbanzos Comen carne Vaya Espera que coma esto Están súper buenos los garbanzos No sé lo que le has hecho, pero Están súper blanditos, blanditos Estos no los has hecho en la olla a presión Sí Sí Hay olla a presión en esta casa Claro Sí Es que ya has pedido hacerlo No, no Yo no uso olla a presión Me da miedo Ama como nunca me enseñó a usar Mi madre también le tenía miedo a la olla a presión Mi madre nunca cocinaba Con la olla a presión Tú sabes que a mi madre un día Les explotó ¿A tu madre o a tu mujer? ¿Eh? ¿A quién? ¿A tu madre o a tu mujer? A mi madre ¿A tu madre? Ah, vale, vale Y dejo toda la cocina Llevo alubias Todo lleno y ya Alubias en las paredes Menos trabajo quitándolo de allí Me da miedo Mi padre limpiando las paredes Pero es como una bomba Curando cada cinco minutos Es como una bomba No veo A mí como mi madre nunca la usaba Le tenía miedo Pues yo nunca Yo tampoco lo Ya está Por eso compro todos los garbanzos Y Mi mujer Y dejo si los usaba Sí, pero Alguna vez para hacer garbanzos Pero en general no Sí No, Aitá Yo sí uso mucho, eh Ya no tienes apetito, Aitá No, no tengo mucho ¿No? Sí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué comer? ¿No? Siempre comiendo Este padre mío Este padre mío ¿Qué hubo malas garbanzos ricos? Hoy mejor que ayer Creo Hoy están súper buenos Hoy más ricos que ayer Tengo pena que se me acabe Ahí tienes más ¿Eh? Ayer comisteis garbanzos No, no, más no quiero Yo que no suelo ser de sopa de fideu y así Pero Está súper bueno Sí Los has tenido ¿Yo? En la olla Yo qué sé Yo qué sé Por eso están Están sin control Sin control Ese es el truco Te cinturas los garbanzos acojonantes Sí, sí Es que están buenísimos Le he puesto a remojo Tuviste a remojo Claro Por eso están así Tan jugosos He puesto un montón de cáscaras De esos amarillas De pollo Ah, claro, claro, claro Padre mío Es que es de la alergia Pero no sé Porque mis hijos están enfermos ¿No puedes esperar? ¿Por qué tengo que esperar? Tú estás comiendo Yo estoy comiendo Lo estás comiendo Por respeto Que no hemos acabado de comer todavía ¿Cómo que no has terminado? Yo tampoco Yo sigo Bueno, eso Mira Valentina se ha tenido que ir A las tres Se tiene que ir Y nada No nos ha dado tiempo De hacer una charlita Con ella De recoger Así que Mi padre ya está en el sofá Aprovecho para recoger yo un poquito Desde que tengo este horario Uy El gatito El gatito está esperando comida Desde que tengo este horario Ya os dije que iba a andar con menos tiempo Para venir al pueblo Y antes solía estar aquí Media hora antes O tres cuartos de hora antes Más o menos Hoy tampoco he podido salir En plan súper puntual Porque al final Tenía mucho trabajo Ando con mucho trabajo Entonces nada Pues el tiempo que pasó aquí Con Valentina Y con mi padre Bueno Ahora suelo estar con mi padre un rato Pero Valentina No le veis tanto como antes Antes igual Sí que la veíais más Y charlábamos más De todos modos Hoy Hemos estado hablando De nuestras cosas Que no se podían grabar Nuestras cositas Entonces Pues nada Que ya se ha ido Y encima Pues Eso se ha ido corriendo Ay Lo he dicho No he podido hacer una introducción Como es debido En este vlog Estoy para el arrastre O sea Ya os comenté Algunos vídeos atrás Que estaba con la alergia No estoy en plan Súper mal Como aquella vez Que no sabía Qué es lo que tenía Pasé unos O sea En plan fatal No Pero Si estoy molesta Me está impidiendo Hacer una vida Normal Plena Al cien por cien Y Estoy todo el rato Estornudando Y con mocos Todo el rato Y mirad Me ha salido un orzuelo Ya sabéis Que el orzuelo sale Cuando A mí me salen Con el estrés A ver Tampoco es que esté Súper estresada La verdad es que Ya os había dicho Que estaba en una racha Buena de dormir Bastante bien Y esto me suele salir Pues eso Cuando no duermo mucho Cuando estoy estresada Y bueno pues El tema es Que mis hijos Pequeños Elaya y Ñigo Están enfermos Con la ringitis En casa Y llevamos Desde el fin de semana Pues bastante regular Entonces ayer Elaya incluso Se quedó en casa Mi marido Le llevó al médico Bueno Ayer a la tarde Empezó Ñigo Súper fuerte Con la ringitis Y mi marido Lleva toda la semana Con los niños Con elaya Entonces esta noche Ya me he quedado yo A la noche Con Ñigo en el sofá Porque Bueno Ahora os cuento mejor Bueno Tampoco hay mucho más Que decir Ya sabéis que Mis hijos pequeños Pues cuando cogen Un catarro O lo que sea Un virus De estos víricos Les va a la laringe Tienen como falta De madurez O lo que sea Y al año Pues pasamos Unas cuantas laringitis Y encima Cuando coge uno Le contagia al otro Siempre Lo curioso es que Irene Irene nunca coge laringitis Irene nunca se pone enferma Toco madera Pero Y claro A ver Y es una gaita Porque a las noches La laringitis es Es horrorosa Porque No pueden parar de toser Hay que llevarles a urgencias Que les den un chute de corticoides Para bajar la inflamación Se les cierra Esto No pueden respirar Y bueno Llevamos así Y claro A las noches Pues Las noches es mi marido El que se encarga de los niños Porque ya sabe Que yo soy súper mala para dormir A mí Si me despiertas a la noche Luego me vuelve Me cuesta horrores Volver a coger sueño Porque ya estoy con mi cabeza Pensando en mil cosas Y entonces es mi marido El que atiende a los niños A las noches Pero llega un momento En que él ya está súper cansado Entonces esta noche He estado yo Y le oía A Íñigo Venga a toser Venga a toser Hemos estado en el balcón Hemos dormido en el sofá Sentados en el sofá Qué horror Qué horror Y nada Pues es lo que hay Es lo que tiene ser madre Tener hijos pequeños Y nada Hoy Creo que Laia Ha ido al cole Si me ha dicho mi marido Y Íñigo Se ha quedado en casa Porque Íñigo estaba Para el arrastre Y claro Mi marido Te le trabaja en casa Y menos mal a él Que se encarga De los niños Y así yo puedo ir a trabajar Muchas veces pienso Buah Menos mal Y eso Lo único que mi marido Tiene que trabajar Y tenerle a Laia en casa Pues bueno Ya poquito a poco Ya es un poco más independiente Pero ya sabéis que es Súper demandante Entonces Pues se agobia Y hay que llevarle al médico También Bueno Luego hay otro tema Íñigo tuvo un accidente Bueno Quiero Se me está alargando el tema Quiero estar un ratito Hablando con mi padre Que Que hoy toca estar con él Charlando Así que luego Cuando vuelva a casa Os cuento El accidente que tuvo Íñigo en el cole Le tuvieron que llevar Al médico Bueno Entonces Esta semana Mira Me ha salido el orzuelo Bueno Caos Pues a veces tocan así Las semanas Estoy para el arrastre Que tienen aquí De postre Uy Que triste Esto seguro que es de huevo No creo que sea de café No El flan Si es de café Suele poner ahí café No Pone huevo Pues nada Comeremos postre luego En casa Ahora Voy a ir a charlar Un ratito con mi padre Ay Bueno ahí está No Ven Me siento un poco Aquí 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 Estoy relajado Estás relajado Sí Yo también quiero Hemos comido bien Súper bien Los garbanzos Estaban buenísimos Todo Estaba Todo el garbanzo Entero Sí Suave Hoy ha estado Cocinando para mí Tengo sorpresa Ha hecho arroz Y todo Me ha hecho Valentina Una paella Y me ha dicho Llévate la paellera entera Y yo ¿Cómo voy a ir con la paellera entera? Claro Yo ahora No aparco el coche Ya sabes que estamos haciendo Estamos de obras Entonces Suelo aparcar el coche lejos Hoy Como voy a llegar tarde Ya todo el mundo habrá aparcado Los que han estado trabajando de mañana Así que hoy voy a dejar el coche lejísimo Entonces no puedo ir con la paellera No Pero llévate en un tupper En un tupper Bueno Pero voy a tener que llevar como 5 o 6 tuppers Es igual Te lo llevas ¿Os dejo algo para mañana? ¿O no? No Yo mañana voy a hacer con ella Ha dicho Quiero hacer un guisado de carne Como haces tú contigo Ah Vamos a hacer los dos Vais a hacer los dos Tú te sientas ahí En la mesa Y me vas diciendo ¿Qué haces? Me ha dicho Y bueno ¿Qué vas a hacer? Pasar el rato con ella Sí Claro Pues Uy Qué manga más sucia La verdad es que me trata fenomenal esa mujer Hombre claro Por eso la cogimos Por eso la cogimos Mira que te iba a decir Que aparte de la paella Me ha hecho también Patatas a la riojana Ah sí También ya me ha dicho Patatas a la riojana Y una paella Oye pues tiene comida Para toda la semana Me viene fenomenal Y a mí me hará Para fin de semana Me hará algo Pues sí Mañana Mañana si hacéis carne guisada Hacéis mucho Carne guisada Como mañana y pasado Eso Bueno si quiere llevar Ya algo No sé Si lleva Pues ya Ay Qué cara tengo Por favor Por favor Sí He hecho un Cristo Pero vida pasa No te preocupes Todo pasa en esta vida Ya todo viene Y todo pasa Encima está Ñigo enfermo Y el Aya también Con laringitis Están los dos Una vez Menuda noche Andan con los pies Muy desnudos ¿Pies desnudos? Eso es de eso ¿De andar con los pies desnudos? Desnudos Por casa y tal Ah Descalzos Les gusta andar descalzos Descalzos No y tal Pues esos virus Que van cogiendo en el cole Sí Y otras cosas Y otras cosas Hombre Antiguamente yo me acuerdo En casa No nos dejaban Los padres Andarles Sin zapatillas En casa Joder Y tenía razón Porque un día Que pasaba Sin zapatillas Al día siguiente He hecho un Cristo Pero eran otros tiempos Era otra vida Sí Ahora Pero ¿Ahora? Esas cuestiones Son lo mismo Pero a ver Tenemos un suelo De madera en casa No es que tienes mármol Y No Mármol antes tampoco había Sí Sí había En los pisos había madera Sí antiguamente Claro De pierna Zaldián He tomado aquello Y me he venido aquí Y he estado un rato Y bueno Me he podido ir a la bater Y lavarme y tal Pues bueno Pero que Estando en la cama Te ha atacado la ciática Sí Estando en la cama Estando en la cama Sí Esa cama tan buena Ya puedes tener La mejor cama del mundo Sí Cuando te tiene que dar Habrás hecho Quizá dures más Luego sin otra vez Sin volver Pero a ver Habrás hecho alguna postura rara No sé Es que No se sabe ¿Y ahora cómo estás? Ahora estoy bien Ahora estoy La pastilla más He hecho efecto Que he tomado a las Seis Seis y media De la mañana Sí Pero ahora Luego aquí La butaca esta Es buena Porque Estoy un rato Y se me pasa Luego cuando empiezo A andar por ahí O sea que Hoy vas a echar una siesta Voy a comprar una bicicleta Esa de pedales Sí Y de manos Tenemos nosotros uno En el trastero y tal Sí ¿Por qué no me traes? Ah de manos no Una bici ¿Tú qué quieres? ¿Una bici o...? O bici ¿Qué más? Para mover las piernas Yo antes tenía Mira Lo pones ahí Y viendo la tele Claro Le pones Pongo aquí Saco de ahí Lo pongo aquí Pongo la tele Y estoy viendo la tele Y haciendo ejercicio Sí Y a ver si te vas a caer de la bici Ah de la bici no Y luego no te levantan y... Bah sí me levanto Aquí hay muchos cacharros Para agarrarte Sí La cortina bajada Siempre está levantada Y está bonita así Sí Está bonita Valentina anda Vamos a bajar Todavía verás Qué bonita Claro Queda bonito Está bonito la casa Pues sí Pues resulta que Valentina Como Los últimos dos jueves Tampoco lleve comida O así Pues se sentía No sé Y se ha puesto a cocinar Para mí Y mirad Lo que ha hecho Tiene tapadita la paella Uy Mirad Hala Me ha dicho Anne Llévate la paellera Y todo entero Mirad Qué pintaza este arroz Con champis Vainas Qué bueno Esto lo comemos Mi marido y yo Lo que pasa Que mis hijos Ven vainas Y ya no quieren Ven champis Y ya no quieren Mis hijos son así Son unos petardos Para comer Comen fatal Con lo bueno Que está esto Siempre intento Obligarles Un poco Para que Prueben sabores Y tal Pero es que no hay forma De que coman Es que hay mogollón De comida Bueno a ver Tengo que Llevar en tuppers Así no puedo llevar Porque Aparcaré el coche lejos A ver No sé cómo hacerlo Y me ha dicho Que me ha hecho también Patatas a la riojana Mirad Con choricito Patatas a la riojana Ha estado cocinando Para mí Y yo Ay amá Y me ha dicho Mira Anne Y si quieres Te llevas también Los pocos garbantos Que quedan Esto sí que me lo voy a llevar No os podéis imaginar Lo bueno que estaba Y está claro Al cajón del tupper Oh Qué ordenadito está Madre mía Nunca había visto yo Este cajón tan ordenado Tan ordenado Bueno aquí veo que hay Tuppers bastante grandes Cogeré Algunos de estos también He sacado Cuatro tuppers Bastante grandes Espero que me entre todo Toda la comida que me llevo Por poco No me ha entrado el arroz En este tupper de aquí Y he utilizado uno de estos Las patatas en dos tuppers Grandes también Y un poquito de garbantos aquí Así que Estoy abastecida Para los próximos Dos o tres días He venido a la despensa A por un plástico Para llevar los tuppers Y me acabo de acordar De un tema He vendido en Vinted Unas sandalias Que compré en Zara Hace veinte años Y que Y que no las he usado Apenas Y las tengo en algún sitio De por aquí Yo creo que están guardados Por ahí La escalera Están aquí Están aquí Qué casualidad Me he acordado así Ahí va Mirad Son Estas sandalias Que tienen un Taconazo Que alucináis Mirad que taconazo Tienen Están sin usar No sé yo A dónde estaba mirando Cuando decidí comprarlas Mira La suela está súper nueva Yo creo que la habré usado Mira Tienen el sello de la alarma Son de Zara Bueno Las tengo en venta Por dos euros Yo creo Es que Eso que pones Pues para llamar La atención Y que te acaben Comprando más cosas Y que te hagan lotes Y así Sabes O sea Estas las podía donar Bueno Las voy a limpiar un poquito Es que Tienen igual Veinte años Si tengo ya cuarenta Madre mía Madre mía Bueno todavía no Me quedan unos meses Mirad Están aquí Menos mal que estaban accesibles Pues nada Las he vendido Las meteré en alguna cajita En el trabajo Cojo cajas Las dejo en un punto pack Es súper sencillo vender Por Vinted Ay Pues nada Aquí estoy en la despensa Se me está haciendo súper tarde Ando a medio gas ¿Vale? Ando como súper lenta Así ando Lentísima Ay qué tarde Ahora sí que sí me voy ¿Vale Aita? A la luz Y la luz Hasta cuando quieras Pues no sé si vendremos el fin de semana Los niños tienen cosas el fin de semana Ya te iré avisando Otro Otro Sí Han empezado los ensayos de danza También quiero que vengan Lo que pasa es que tienen fiestas de cumple Que si partidos Que si esto y lo otro Siempre tienen algo Siempre tienen Pero yo creo que es el último fin de semana Que van a tener ya partidos Y luego ya se relaja el tema ya Especie de vacaciones y empiezan ya Sí, ya acaban el cole enseguida Sí Acaban el cole A finales de junio No, no, no Antes 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 de junio No, no, no 21 de junio Así acaban ya Bueno, al finales Eso es Ya La semana que viene Dentro de un mes Ya empiezan de mañana enseguida Y ya Bueno Te voy avisando Ven Aita Agur Agur Eso Estábamos hablando De que el curso ya acaba Pero como ha pasado el tiempo tan rápido Estamos ya en junio Estamos ya en junio No entiendo lo que ha pasado O sea Como ha pasado tan rápido esto De verdad No entiendo lo que ha pasado Hoy sin tiempo para tomar café Son las 4 en punto Le oigo Le oís a Ñigo toser Está tosiendo Ñigo Pues nada Hoy el café Nada De pie Bueno Menos mal que ayer hice una crema de calabacín Tengo aquí Mirad que verde está Crema de calabacín Una cosa que me da muchísima rabia Es que mi marido deje esto Ya sé que lo hace por no manchar la encimera Pero no me gusta Ver eso así Pues eso Menos mal Que ayer hice crema de calabacín Y había pechugas de pollo Así que mi marido y mi hijo Han podido comer Y bueno Mañana ya no tengo que cocinar Porque toda la comida Que me ha hecho Valentina Pues todavía no os he contado Lo que le pasó a Ñigo Ñigo está en su habitación Descansando Tosiendo Mi marido está trabajando Mi marido está trabajando en la sala Ay lo que daría hoy Por estar ahora Tumbarme yo en la cama Y no moverme en toda la tarde Pero no puedo Tengo que ir al cole A por los niños A por el AIA sobre todo Es lo que hay Bueno Pues eso Ya vendrán tiempos mejores Ya vendrán tiempos mejores Bueno Está ahí Ñigo No le quiero molestar Ñigo ¿Hondo Saus? Bye Bye ¿Qué tal está tu nariz? ¿Qué? ¿Qué tal está tu nariz? Eh Hondo ¿Hondo? Bye ¿Te ha hecho la cura La enfermera? No ¿No? Pero has ido al médico ¿No? Sí ¿Has tomado el jarabe? ¿Has tomado el jarabe? Bueno Está tan entretenido Con la Nintendo Y con la tablet Pues a ver Os tengo que contar también Ojo ¿Qué ojos tengo? Madre mía Tengo que ir al médico de cabecera A que me ponga algo Algún antihistamínico O algo que se toma para la alergia O que me hagan pruebas Para que tenga un diagnóstico Más exacto Porque a mí la oftalmóloga Me miró en los ojos ¿Cómo se llama esto? Párpado Esto es párpado ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama en castellano Me miró el interior Y me dijo Sí, tienes ahí No sé qué puntitos rojos No sé qué nombre Me dijo Tienes alergia Y ya está Y no me dijo nada más Tómate unas gotas Tómate unas gotas Y aquí tengo las gotas En el bolsillo O sea Estoy dándome las gotas A ver Tampoco puedo estar dándome cada hora Pero me las doy Pues al día Como cinco veces Cinco veces Estoy para el rastre A ver Os quiero contar tantas cosas Es que no quiero ser una chapas Bueno Le he puesto aquí un poco de fruta A mi hijo Que me ha dicho que tenía hambre Tenemos por aquí sandía Se lo voy a dar Voy a ir a mi habitación Es que descanso Psicológicamente En la cocina No descanso No me quiero tomar el café Aunque solo tenga cinco minutos No me quiero tomar el café En la cocina Quiero ir a mi habitación Mi habitación es la zona zen La zona relax Entonces Voy a darle la fruta a mi hijo Seguimos por aquí Con días nublados Lluviosos Es una pasada Pensábamos que había llegado el verano Hace tres semanas o así Pero estamos teniendo un mayo Tampoco está lloviendo mucho Eso que dices de llover todos los días Sí que tuvimos días lluviosos Pero Va Yo creo que a partir de mañana ya Encima viene cambio Creo que viene mejoría Y Pero hace frío Hace frío Y tiene pinta de que igual Llobe un poco Dicho esto Os tengo que contar Lo que le pasó a mi hijo No sé si fue el lunes o el martes No sé qué día fue En el cole Estaban jugando En el recreo Y era Era otro niño Que no estaba jugando Con mi hijo expresamente Estaban jugando No sé si se llama frisbees O algo así Es que no sé Esa cosa redonda Plana Que tiras así Y luego vuelve Y tal Y que también los perros Juegan mucho con eso Se debe de llamar Algo así como frisbees O no sé cómo Bueno Total Que un niño Lo lanzó Y acabó Empotrándose En la nariz De mi hijo Así Imaginaros Que show Porque eso te corta Fun Tiene aquí Tiene aquí Una herida Claro Empezó a sangrar Y eso Que aquí tenemos hueso Es que es en esta parte de aquí No sé exactamente dónde Pero eso que tenemos hueso Pues empezó a sangrar Todo en carne viva Imaginaros El cole súper bien El cole Un profe El profe de Irene Se lo llevó en taxi A la mutua El cole tiene un Tiene un médico Privado En caso de que Si pasa algún accidente Y un niño Necesita asistencia médica Hay que llevarle A esa mutua Y llamaron a un taxi Se lo llevaron seguido Súper bien Nos llamaron En todo momento Para que supiéramos Lo que estaba pasando Pero para que estuviéramos Tranquilos también Nos informaron El colegio La verdad es que súper bien Volvieron en taxi Y tal y cual Y a ver El niño podía seguir Con las clases Entonces Lo que no puede hacer Es gimnasia Adiós Sus entrenamientos El último partido Este sábado Tenían el último partido De liga Era derbi Había expectación Bueno Pues Iñigo está Plof plof Todas las semanas Sin jugar a fútbol Y sin hacer deporte escolar Nada Absolutamente nada A ver Os cuento El médico De la mutua O la enfermera O quien sea No le puso Nada No le hizo nada Es que aquí hay hueso Hay hueso No se puede hacer nada Entonces Le pusieron Unas tiritas Específicas Que son para Que te sujete bien Y tiene así Como una X Con unas tiritas Específicas Bueno Ayer tuvimos que volver Porque ya Mi hijo Es que no para Y mira Mira que yo Ayer le duché De aquí abajo Y luego la cabeza Haciendo así Para que no le cayese agua Porque claro No se puede mojar la cara A las mañanas También intenta no mojarse Pero inevitablemente Es un niño Las manos Van a la cara Continuamente Y se le movió Tenía mal Y mi marido No le gustó Lo que vio Y le llevó de nuevo A la mutua Del cole Vale Ahora tenemos que hacerlo allí Y bueno Le volvieron a poner De nuevo Unas nuevas tiritas Y tal y cual Y tal y cual Bueno Total Hoy Mi marido La ha llevado A nuestra sanidad Pública Por el tema De la laringitis Para tratarle Y claro Le han visto eso Y según el médico O la enfermera Que le ha atendido Han dicho que eso Le tenían que haber dado Un gel Debe de haber un gel Específico Que te aprieta Que te tal Que te Y con ello Y que le tenían que haber Hecho de otra forma La cura Que la cura No estaba bien hecha Y que Para tenerlo así Que es mejor Llevarlo al aire libre Entonces mi marido Ha dicho Bueno Y a quien le hago caso El médico de aquí Le ha dicho Para eso Mejor que Que se lo quite Y que le dé el aire Pero es que creo Que debe de tener una herida Y yo no lo he visto Yo últimamente Con los años Me he vuelto más aprensiva Aprensiva se dice Uff Que Yo mira Que no soy nada Escrupulosa No me importa O sea La suciedad O sea Quiere decir que En general Soy bastante dejada Soy bastante dejada Para muchas cosas Y nunca me ha dado miedo La sangre No me da No me mareo nunca Tal Pero Últimamente Soy más aprensiva Con Cuando veo escenas violentas En las películas No me gusta ver Cuando veo sangre Tal Entonces He decidido Que no quiero ver La herida que tiene Mi hijo aquí No quiero verlo O sea No quiero verlo El único miedo que tengo Es que le quede marca Le quede marca Entonces Ahora Tenemos que intentar Que se le cure bien Darle una crema específica Tipo rosa mosqueta O esos que son Para que no No te quede cicatriz Lo que no quiero Es que Mi hijo Tenga aquí Un algo Un pegote ahí Una cosa fea Para toda la vida Para toda la vida Entonces Bueno Iremos viendo A ver cómo tratar ese tema Creo que os estoy dando Una chapa Increíble ¿Verdad? Y yo me tengo que vestir Para marcharme Luego siempre ando corriendo De prisa Y hoy No tengo energía Hoy no tengo energía Para andar Corriendo y de prisa Y por otro lado Joder Mirad mis ojos La alergia esta Vaya gaita ¿No? Tener alergia Con lo bien que he vivido yo 40 años Sin alergia ¿Por qué me tiene que venir a mí ahora? ¿Por qué? ¿Creéis que debería de ir al médico? A la sanidad pública Y que me hagan una valoración buena Y que ellos evalúen Si necesito Antihistamínicos O No sé lo que es un antihistamínico Pero sé que lo toman los alérgicos ¿No? Solo con las gotas Igual no hago nada Es que no paro de estornudar Estoy todo el rato estornudando Con la moquera Que luego estoy pensando Igual es por la laringitis Que tienen mis hijos Que me han pasado el virus Pero no 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 es por eso No es por eso Ganas de estornudar todo el rato Ganas de estornudar todo el rato Entre eso Mi orzuelo Mirad Mi orzuelo Que no he dormido nada hoy Me han venido ganas de estornudar Y se me han taponado un poco la nariz Anda así Anda así todo el rato Bueno Vamos a intentar ser positivos ¿Verdad? Vamos a intentar ser positivos Que parece que mañana ya va a mejorar el tiempo Ay Yo siempre finalizo el curso En un momento de estrés alto Siempre os digo lo mismo Ahora en junio Cuando ya acaban las extraescolares Cuando ya acaban muchas cosas Muchos temas Partidos Tal y cual Ya empezamos un poco a relajarnos El nivel de estrés también empieza a bajar No hay tanta actividad No hay tanta actividad Entonces como que no tengo que andar Tanto para adelante y para atrás Y poquito a poco empezamos a relajarnos Y luego ya en agosto de vacaciones Ni te cuento En julio va mejor el tema ¿Vale? Poquito a poco Pero en estos momentos estoy en un punto álgido En un punto álgido Los niños ya Acabando los exámenes Eso Todo a tope Está todo como Así Enseguida empezarán ya de mañana solo Ya será otro cantar Me he puesto esta camisa Súper chula Me queda un poco cortita Esto es de una colaboración con Shane ¿Me parece? Sí Hizo una colaboración con Shane Mirad que bonito es Lo tenéis en más colores también Es precioso Con corazoncitos Me voy a poner un poco de negra Hoy me voy a poner un poco de negra Estoy de luto Con este Con esta falda comodín Esta falda es Una de las prendas estrella de mi armario Es de Milano Ya sabéis Me he puesto leotardos Y nada Me voy corriendo y pitando Como siempre Luego os enseño mejor el look El deber me llama Dos�� fatal Unas Dos